Hola, hola, bienvenidos a esta receta de arroz con leche. Vamos a empezar diciendo que el arroz en mi país, en Colombia, se tiene que lavar antes de usar. Este es un arroz normal, de esos con los que hacemos arroz salado, normal. Y después de lavarlo, pues lo ponemos con el agua en una olla y el arroz empiece a hidratarse. Así, el arroz va a absorber el agua y lo que queremos es que se hidrate mucho al punto de que ya quede súper blando para poder comerlo. Una vez que el arroz empieza a secar, vamos a estar revolviendo, mezclando, mezclando mucho, constantemente para que no se pegue a la olla. Como este arroz no tiene aceite ni ningún medio graso en este momento, pues entonces puede ser que se llegue a pegar. Entonces la idea es mezclar y mezclar. Mientras el arroz seca, vamos a poner la leche a calentar. No necesita romper directamente el hervor, pero sí debe estar caliente. Cuando ya esté en este punto, que ya ha absorbido la cantidad de agua que le pusimos, ponemos la leche y mezclamos. El fuego debe estar en medio, más o menos, no tan alto, no tan bajo, para que no se vaya a pegar tanto el arroz a la olla. Y seguimos mezclando. Ven que la leche está a punto de romper el hervor, entonces ponemos las astillas de canela en la cantidad que a ti te guste realmente. A mí me encanta la canela, no le puse tanta esta vez, pero me encanta el sabor a canela. Y así, como va secando, le vamos poniendo más leche. Yo le fui poniendo como de a dos tazas cada vez que secaba. Ahí está rompiendo hervor y lo que tenemos que hacer realmente es ir probando el arroz. Digamos, pasados unos 20 minutos, vas probando y tú misma o tú mismo vas a saber cuando te lo pongas en la boca si ya está súper suavecito y súper comestible o si realmente le hace falta. Si tú ves que el arroz está muy duro todavía, que no ha abierto el grano, entonces lo que haces es dejarlo más tiempo con más leche. Ahora le vamos a agregar la parte dulce. Y lo estoy haciendo con leche condensada. Yo no adiciono azúcar, básicamente porque la leche condensada ya tiene un azúcar que va a aportar. Va a aportar no solo dulce, sino también espesor. Y obviamente lo mezclamos para que se vaya integrando. Asimismo, la cantidad de uvas que tú quieras poner. Mucha gente lo hace sin uvas y después solamente las pone decorativas en el recipiente que va a servirle a la persona que le va a ofrecer el arroz con leche. A mí me encanta ponerlas dentro y me encanta que sean muchísimas. Ok, y prácticamente aquí ya está listo nuestro arroz con leche y si es en casita, lo servimos así, como en una taza o pocillo como le decimos aquí en Colombia y te lo puedes comer caliente o frío, como a ti te guste. También lo puedes servir en un recipiente de vidrio, un poquito mejor presentado. Espero que les haya gustado esta receta, que la puedan compartir con sus amigos o amigas. Regálenme por favor un like, déjenme un comentario y nos estamos viendo en una próxima receta. Bendiciones.